Música Te has destino a avisar Tu llegaste así tan de repente Me enseñaste como amar Me enseñaste un mundo diferente Pero todo tiene un fin Me lo dice tu comportamiento Y una mancha de jardín Aclaro mis presentimientos Dime quién es ¿Por qué me dejaste a la deriva? Dime quién es Dime cómo es tu nueva amiga ¿Por qué me dejaste mal herida? Dime quién es Esta bien te puedes ir Pero no me dejes con la duda Más te vas a arrepentir Y al dejarme por una aventura Dime quién es ¿Por qué me dejaste a la deriva? Dime quién es Dime quién es Dime cómo es tu nueva amiga ¿Por qué me dejaste mal herida? Dime quién es 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 Si la muerte es pecado, me declaro pecadora Y si acaso no debo, que me perdone Dios Si la muerte es pecado, en mí no hay salvación Mi alma arrastra cadenas, eres tú mi perdición No deberías hoy estar aquí, alguien te espera en casa muy feliz Y sin embargo ya no sabe que eres tú El hombre que yo quiero y que no puedo ya olvidar Porque esto es un pecado de amor y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor, no eres libre como el viento Tú bien sabes lo que siento, vida mía Porque esto es un pecado de amor, el cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos No sé decirte adiós Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos Por que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora mil apretos Porque esto es un pecado de amor, el cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor, mi alma llora brinda Ahora si estamos solos, olvídate de todo Es tiempo de vivir el amor que sentimos tú y yo Sé que lo estás deseando como yo lo deseo Juntemos tu piel y mi piel, que están llenas de fuego Y bésame como yo, que envuélveme con tu amor Porque esta noche es nuestra y se presta para los dos Abrázame fuerte amor, que ahógame con tu calor En este instante sentimos los dos la misma pasión Cierra amor mío tus ojos, te besaré poco a poco No dejes que el tiempo se acabe, que no llegue a su fin Rompamos las barreras que nos tienen alejados Que este bello momento hay que vivirlo Oh, 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 oh Corrézame como yo, encuérdeme con tu amor, porque esta noche es nuestra y se presta para nosotros. Abrázame fuerte amor, y ahógame con tu calor, y en este instante sentimos los dos la misma pasión. Oh, 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 oh Amén como yo, encuérdeme con tu amor, porque esta noche es nuestra y se presta para los dos, yeah. Abrázame fuerte amor, y ahógame con tu amor. Caminando por la calle, coqueteando con las chicas por ahí, todas dándote sonrisas, exagerando cada paso para ti, yeah. Yo noté en tu mirada, un flechazo que fue solo para mí, una chispa que encendía, mi pasión y mi deseo, amor por ti, yeah. Sentí que iba a estallar, cuando por primera vez te oí hablar. Algún, algún día, vas a ser solo para mí. Algún día, tú y yo enamorados hasta el fin, con tu cuerpo tan perfecto, mis amigas te quisieran atrapar, ellas sueñan de tus besos, pero solo yo te voy a conquistar. Yo noté en tu mirada, yo noté en tu mirada, un flechazo que fue solo para mí, una llama que encendía, encendía, mi deseo y mi pasión de amor por ti, yeah. Sentí que iba a estallar, no pude resistir jamás, no, no, algún, algún, algún día, vas a ser solo para mí, algún día, tú y yo enamorados hasta el fin, yeah. Algún día, vas a ser solo para mí, algún día, tú y yo enamorados hasta el fin, disfrutaremos del placer, compartiremos el amor de suerte. Algún día, vas a ser solo para mí, algún día, tú y yo enamorados hasta el fin, algún día, algún día, vas a ser solo para mí, algún día, algún día, tú y yo enamorados hasta el fin, yeah. Y no, es muy después. Esa mujer más espera maravillosa, capaz de combar la t mothers con la que tours hasta el fin, hasta el fin, dale áradujado, algunas, después de gångAR people esta llegada, tú y yo enamorados hasta el fin, ¿cómo estás deseando amいきértige? ¿Para qué me dices que tú quieres regresar? ¿Para qué me llamas cuando al fin no te olvidas? ¿Para qué si ya una vez yo todo te lo di? ¿Para qué si me adapté de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué o no te basta con romperte el corazón? ¿O con burlarte a mi cara de mi amor con tus mentiras? ¿Para qué si no me queda ni un sentimiento para ti? ¿Por qué una vez mi vida entera te la di? ¿Dime tú para qué? ¿Para qué después de todo el tiempo que perdí? ¿Para qué prefiero ni acordarme que te conocí? ¿Para qué o no te basta con romperte el corazón? ¿O con burlarte a mi cara de mi amor con tus mentiras? ¿Para qué si no me queda ni un sentimiento para ti? ¿Por qué una vez mi vida entera te la di? ¿Para qué si no me queda ni un sentimiento para ti? ¿Dime, dime, dime, dime tú para qué? Puedo decir, tranquilo que no lloraré por ti Es más, te juro que me alegro tanto que te vayas Yo tampoco me siento feliz contigo Te quise más de lo que nunca quise a nadie más Más que a mi propia vida mucho más Pero una noche casualmente en la calle te vi Y me escondí detrás de un coche para llorar Como sufrí aquella noche de lágrimas Al descubrir que el hombre aquel que a mí me adoraba Otra mujer también te regalaba Las mismas flores, las mismas palabras Y caminé entre las calles como un fantasma Sentí la lluvia correr por mi cara Desde esa noche yo no siento nada Nada por ti No siento nada por ti No siento nada por ti No siento nada por ti Te quise más de lo que nunca quise a nadie más Más que a mi propia vida mucho más Pero una noche casualmente en la calle te vi Y me escondí detrás de un coche para llorar Aún no sufrí aquella noche de lágrimas Al descubrir que el hombre aquel que a mí me adoraba Otra mujer también te regalaba Las mismas flores, las mismas palabras Y caminé entre las calles como un fantasma Sentí la lluvia correr por mi cara Desde esa noche yo no siento nada Nada por ti Nada por ti Nada por ti No siento nada, nada, nada por ti No siento nada, no siento nada No siento nada, nada, nada por ti No siento nada, nada por ti Mi cielo, te quiero como nunca pensé llegar a querer Encontré todo y mucho más en mí Te amo, te necesito Lo decías tan bonito Que lo tuve que creer Él te quiero y necesito de tu voz merece un diez Pero hablar de amor contigo ya no tiene validez Has perdido mi confianza Y aunque tengas esperanzas Por favor, olvídame Ya lo ves que no es lo mismo El decir que dar amor Al llegarte el agua al cuello Vino a flote tu intención Yo jamás seré juguete Mi profeo de habitación Seguiré siempre adelante Procurando Lo que dijiste bien dicho Como una canción sin melodía Como un hombre sin mujer Ya lo ves que no es lo mismo Yo jamás seré adelante Lo que dijiste bien dicho Yo no sé qué me pasó Pero no puedo seguir sin mí Amor, por favor Perdóname Perdóname Te amo Te quiero Te necesito Por favor, mira Dame otra oportunidad Te juro 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 Abrazame y hazme sentir tan feliz Como lo hiciste ayer Inténtalo, pues para mí esta será la última vez Acércate, ven a mis brazos que yo te quiero desnudar Ya que te vas, quiero quedar con la huella de tu amor Aunque tengas que marcharte, por favor abrázame Ven y olvida tu egoísmo, que nada ganas con él Por favor no digas nada, en silencio te amaré Quiero que te entregues todo por ser la última vez Abrazame y hazme sentir tan feliz Como lo hiciste ayer Inténtalo, pues para mí esta será la última vez Aunque tengas que marcharte, por favor abrázame Ven y olvida tu egoísmo, que nada ganas con él Por favor no digas nada, en silencio te amaré Quiero que te entregues todo Quiero que te entregues todo Aunque tengas que marcharte, por favor abrázame Ven y olvida tu egoísmo, por favor abrázame Ven y olvida tu egoísmo, que nada ganas con él Por favor no digas nada, en silencio te amaré Ven y olvida tu egoísmo, que nada ganas con él Quiero que te entregues todo Quiero que te entregues todo Por ser la última vez Quiero que te entregues todo Quiero que te entregues todo No estés llorando por mí, que no te hice daño Y si en un tiempo perdí, ahora estoy ganando Esta mujer se alivió, ya no piensa con el corazón Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó Yo luché, hice y vi por nuestro cariño Qué fácil te fue traicionar, con otra lo nuestro No te mereces a mí, sigue tu camino y fin Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó Ya me voy, ya me voy, ya me voy No creas que vas a pararme Tú no dejaste nada en mi corazón Vive las penas por mí, esas que me dejaste Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó No estás llorando por mí, que no te hice daño Y si en un tiempo perdí, ahora estoy ganando Esa mujer se alivió, ya no piensa con el corazón Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó Ya me voy, ya me voy, ya me voy No creas que vas a pararme Tú no dejaste nada en mi corazón Vive las penas por mí, esas que me dejaste Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó Estuve sorda, muda y ciega por ti, pero ya se acabó No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hace tanto que preciso hablarte de mí De esta tristeza que llevo y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy yo te he enviado unas flores que corten el jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ay, si las flores pudieran hablar gritarían de amor Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo más fuerte que yo Dios, permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Ay, si las flores pudieran hablar gritaría ante amor, si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar. Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados, cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo. Dios, permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz. Muchas gracias.